Música Actualmente Melilla tiene capacidad para administrar 5.000 vacunas a la semana. Así lo ha indicado este lunes el consejero de Economía y Políticas Sociales, Mohamed Mohamed Mohan, en la rueda de prensa que ha dado junto al director general de Salud Pública, Juan Luis Cabanillas. La cuestión ahora mismo solamente reside en los suministros que llegan a España y por consiguiente a nuestra ciudad para poder asegurar la vacunación. No obstante, en el momento en el que el número de dosis que nos llegan a la ciudad crezca de forma relevante, que sepan que ya tenemos la logística diseñada, el operativo diseñado para vacunar a 5.000 melillenses de forma semanal. La pasada semana la ciudad recibió 2.000 vacunas que a día de hoy continúan administrándose. En total, de esas 4.000, el 67% son las que ya están administradas y más de 1.000 personas ya tienen la pauta vacunal completa. Por otro lado, el consejero también ha anunciado que se ha puesto en marcha el programa de control COVID que dependerá de la inspección de consumo. El programa de control COVID es un grupo de controladores que viene a supervisar diferentes establecimientos, locales comerciales, establecimientos de hostelería, instalaciones deportivas, instalaciones de ocio, culturales, incluso a las personas que van por la calle, advirtiéndole o comentándole cuál es la normativa en vigor en cada momento.